En el pasado yo fui en el militar de Estados Unidos. Yo sé hablar porque yo siento un poco de discriminación. Y también yo hablo cinco lenguas en otro. Y yo quiero mirar el mundo otra vez. Porque yo estoy escuchando locas cosas de las personas en Estados Unidos y en otros países. Porque en Estados Unidos nosotros tenemos muchas personas de otros países. Es inmigración. Yo no quiero mucho porque yo creo que todas las personas debajo de Dios tienen derechos de humanos. Y es normal. Yo tengo derechos en Estados Unidos de Estados Unidos de la Constitución. Y yo tengo derechos debajo de Dios porque yo estoy un humano. Y yo practico mucho arte de marchas porque yo quiero mucho hacer mi saldo. Y el saldo. Yo no tengo un problema del gobierno todo. Yo tengo un problema con exactamente personas en el gobierno de abuso. Le pido el pido el pido el pido el pido el pido el gobierno. Es muy claro. Y también yo habliando. Pero esto es muy político y yo usando mi un aumento de Estados Unidos Constitución. Yo quiero, voy y mira un departamento de UN porque yo quiero usando mis derechos de humano porque mi vivo es no correcto en el pasado. Y esto que pasó, yo no quiero escuchar locas cosas de eso es no correcto. Yo tengo derechos aquí y también tú no agrega conmigo, venga aquí esta hora, este tiempo y también nosotros voy afuera y luchando. Es muy simple, simple. Yo tengo derechos aquí. Yo quiero usando mis derechos debajo de Dios porque yo estoy en fúmulo. Yo estoy un hambre con fuerza en mi espíritu, en mis pensos, en mi cortisón. No, es muy simple. Yo quiero una mujer bonita, adulta, solo, sola. Yo estoy un manga. Yo practico arte de marzos. ¿Qué es el problema? Tú tienes un problema con su peso. Tú tienes un problema con sus pensamientos. Es no mío problema. Yo no quiero mucho. Yo quiero luchando con el diablo. Yo quiero luchando con incorrectas cosas. Porque yo quiero luchando con incorrectas propagandas. Las propagandas. Es muy mal. Las palabras de Dios. Yo creo en Dios. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en Jesús Cristo. ¿Qué es el problema? Yo estoy luchando por libertad de Estados Unidos. Yo estoy abriendo las palabras por libertad de Estados Unidos. Yo quiero una mujer bonita. Porque yo quiero el vivo de amo. Yo quiero los niños. Yo tengo un huevos. ¿Qué es el problema? Ahora, venga algo. Venga algo. Venga persona. No. Tú tienes mucho tremor. ¿Qué es su problema?